¿Qué onda, plebones? Soy RBRR Me está dando machín frío a la verga Machín, machín, así mi mono está Pero mis equipos, mis compañeros ya Mis compañeros de equipo ya me dejaron atrás Tengo que llegar hasta esa marca Va a haber otra cinemática Esta, la campaña tiene muchas cinemáticas Está chilo, a mí me gusta Bueno, aquí no es la cinemática Más adelante Aquí va a pasar gente Ah, no, por acá Eh, güey, qué pedo, muerte ¿Cómo se quería morir el verga? Bachen, este tiene un lanzapapas La puedo recoger Puedo recogerla y tenerla La remunición Otra arma que me desbloquea Y esta pega Unos vergazones más chingones Aquí es donde está la cinemática Ándale, güey Ahí vemos hasta el final Ahí va, ahí llevan a un compañero de nosotros De perrito a la verga No, no, de perrito no, por favor Ese es el malo No me dejaré de perrito nunca Dijo el compañero Ah, no, puto Entonces aquí está el otro mundo La verga, nos vemos Aquí a... Estos somos nosotros Al que regañaron Estos somos nosotros Marlow se llama Ok, nuestro personaje Pasa por una situación emocional Muy cabrona Porque acaban de matar A un compañero de nosotros Y aparte, pues Teníamos al enemigo De pechito Básicamente Y nos lo matamos Porque hay cosas que hacer antes Ok Ok Ay, güey Tienen más habilidad De lo que pensé Ok, yo quiero el arma De ese tipo Quiero tu arma Ahí están A gusto quedaron Por las cosas de su puta madre Pues gastamos 120 balas Ahí, 122 Para hacer Aquí hay un tanque Tenemos que agarrar ¿Qué? ¿Dónde está la... Ahí, güey? No, no hay que dejarlo y bajar Bueno, nada No se van a bajar Lo hizo como bailarina No sé si se dieron cuenta Ay, güey Ay, güey Me mató Pensé que iba a aguantar más Pero no Bueno, pues puedo morir Es bueno saberlo Es bueno saber que en el juego Puedo morir A ver Vuelven otra vez ¿Qué pedo, güey? Te di en la cabeza Ay, no se murió La cabeza Ya está muerta La granada enemiga Enemigos localizados La granada es como las tiro yo, güey Ay Me abrieron la cola, plebe Güey Brinca Guardando Ok, ya terminamos con todos Muy bien 600 balas, güey ¿Qué? ¿Ocupo más? ¿O más plebes? Ok, ahí viene el tanque Ahora sí Ok, el tanque Ah, ok, ok, ok Ahí, güey Tenemos que aguantar Un minutito Con buenos pensamientos A ver Lo bueno que ese bato No me puede destruir Desde donde está Entendidos, sargento Aunque no habrá donde esconderse En 30 segundos ¡Para un maldito agujero! Pacha Tiene recall, güey Sacar prismáticos El vehículo en el vehículo enemigo en el vehículo enemigo manualmente Repito Designen el vehículo enemigo manualmente Pato Coge los prismáticos e identifica el objetivo Ok, tengo que identificarlo 06-1 a 2 millas de arcángel 4 Aguante Bombas cargadas Hicieron mierda plebes Todos los que estaban ahí se hicieron Ganquita Se miró perro a los Los aviones Cómo pasaron en mi risa ¿No? Se me ha hecho el bongo Aquí está toda la Toda la people Que salió volando del tanque Y tenemos que seguir avanzando Plebes Ametralladora allí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué cargada! ¡Puedo brincar por aquí! ¡Puedo recorrer con él! ¡Qué cargada! ¡Ay, güey! ¡Güey! 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 Perdón, perdón ¿Puedes continuar, güey? Lo insulté su inteligencia, güey? No mames A ver Voy a esperar a curarme un poco Porque No mames Ok, ahora tengo el problema De ese vato ¿Qué haces? ¡Este vato! Ah, ok Ya me acordé Sí, sí, sí Adiós Para nada Ya, ya Ya murió Voy a destruir esa basura Hola Hola ¡Ah! ¡Ah! También puedo hacer esto Pero si quiero Puedo abrir Allí Y Voy a disparar desde aquí ¿Dónde está? Ahí hay alguien Allá al fondo ¡Buenos disparos! Dice mi compa Sí, ya no hay gente Parece que No Hay alguien aquí Hola, amigo Misiones, misiones Ya pasó Alcanzamos este punto Y vámonos 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 Sí, uno está atacado Ahora este güey Esto es la mama Rápido No, no puede Es un diesel No, no puede Es un diesel Ah, 180 balas No mames Tiene como que ya les di mucho ¿No? ¿Por qué no se paran? ¡Seremos al terítimo objetivo! ¡Nos disparan por ambos blancos! ¡Nos atacan! Recibido donde entreguen el vehículo Soy una verga, chaval ¡Maldita sea! ¡Esta carretera está llena de vehículos! ¡No puedo mantenerlo en la carretera! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Adelante! ¿Adelante dónde güey? ¡No puedo ver hacia adelante! ¡De verga! Salta la verga, pendejo Salta No, 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 사람이 nada de eso, tengo punto no le puedo dar y ahí quedamos nosotros también vivitas y coleandas water si vaya esto si que es interesante lo que han encontrado es falso una imitación, creemos que es un ensayo están construyendo un arma nos asusta lo que sabemos hasta ahora lo que no sabemos nos asusta más necesitamos más informes de inteligencia y para ayer así que ustedes smartphone, smartphone muy bien escuchen, quiero que esto sea rápido, tengo otras nueve unidades con el agua hasta el cuello así que ahora trabajan para nosotros, háganlo lo mejor posible, no sean convencionales sean letales, háganlo y se podrán ir a casa, todos podrán irse a casa señor, que quiere decir con irse a casa a casa a nuestro hogar así es lo harán por mi lo haremos señor sobre el objeto que encontraron hay un agente en Bolivia esta es su especialidad, se llama Aguirre denle esto es que se va a atesor de la tecnología y bienvenidos a la división de actuaciones especiales qué es lo que ha pasado creo que mi jubilación se ha pospuesto eso es lo que ha pasado otra vez la división de actuaciones especiales que les ven bolivia bolivianos bolivianos sobrevolábamos por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario técnicamente nuestra suerte nos daba o sea una mierda pues aquí es donde vamos a conocer a un compa wey bien camarada wey ah bueno pues es este wey este vato está bien ah llega la verga tabaco todos aleman los martes que cuando vamos a llegar en un par de minutos más o menos tabaco con mota yo creo vámonos a la verga jajaja eso es la verga se va a tomar esto es el jefe control aquí motorista fantasma reconfirmando entrada 6449 no 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 es una verga ese compa es una verga ese compa bueno plomones voy a terminar el capítulo número 2 aquí voy a continuar el siguiente que es el de esta misión y espero que les haya gustado si no has suscrito suscríbete y hasta el próximo video bye